¿Qué es para ti la música? ¿Un recuerdo? ¿Un baile? ¿Un sentimiento? Lo que está claro es que cantar en el coche nos produce felicidad. En Súbete y Canta queremos conocer el talento de la gente de nuestra tierra de una manera divertida y, sobre todo, con mucho ritmo. ¿Qué? ¿Te subes a cantar conmigo? ¿Qué? ¿Te subes a cantar conmigo? Y nos deleitamos con el entusiasmo de Claudia Abela por la música y por su familia. Viste un día de agosto para alegrarnos la vida y te vi nacer rozando tu piel y mi piel. Súbete y Canta vuelve a las Hurdes. Y es que aquí vamos a conocer a María Ángeles y a su familia, porque ella, sus proyectos actuales musicales, los prepara junto a su marido y, ocasionalmente, también con su hijo pequeño. A los tres les gustan mucho las jotas extremeñas y las canciones típicas urdanas, pero es que María Ángeles tiene un repertorio tan amplio, un repertorio tan rico, que estoy deseando conocerla. Hola, María Ángeles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué guapísima vienes? Bueno, fíjate. Ya ves. El traje urdano, qué mejor, ¿no? El traje urdano. ¿Qué guapísima, me dices? Sí, sí. Qué bonito. Oye, ponte el cinturón que vamos a dar un paseino por aquí por tu pueblo, que me enseñes. ¿Tú que eres entonces de aquí de toda la vida o qué? Que va, ¿no? Yo soy de Santa Amalia, en un pueblo de Badajoz. Pero ya llevo aquí, pues, casi 20 años, yo creo. Ahí va. Bueno, quería contarte, ¿vale? Ya que nos acabamos de conocer, qué vienes a hacer aquí en Subite Canta con nosotros, aparte de, espero, pasar un rato súper divertido. Sí, sí. Evidentemente, vienes a cantar y queremos conocerte un poquito más. Y también, por último, te explico que vamos a jugar, porque tenemos una selección de pruebas que me lo tienes que hacer, me lo tienes que bordar, porque los que mejor lo hagáis, todos llevan puntuación, y los que mejor lo hagáis, vais a repetir con nosotros en un programa final. No creo, que ya las canciones, se me olvidan las letras, y bueno, pero bueno, se intentará. A ver, ¿cómo sonaba, como dices, cómo sonaba vuestra canción? ¡Guau, Lucas Sal! Me encanta. No fui yo loca por volver a saber de ti, loca por tener ganas de volver. Me encanta. ¿Tú qué estudiaste? Pues yo estudié educación musical en Cáceres, y allí conocí, curiosamente, a mi marido, en la misma clase, somos los dos maestros de música, pero estoy trabajando actualmente en el plan de competencias digitales para la empleabilidad en Extremadura, de Aupés, en Montehermoso. ¡Qué guay! Oye, y en tu tiempo libre, si tienes, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué es lo que haces? Porque el niño, la verdad, es que te quita mucho tiempo. Sí. Me encanta el senderismo, la fotografía, compartimos aficiones, mi marido y yo, me encantan las manualidades. ¡Gracias! 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 Es muy alta, ¿eh? Es muy alta. Es muy alta, pero tienes una potencia de voz. Pero... Tienes un torrente, ¡ay, qué garganta, de verdad! Y la verdad es que recuerdo, ¿eh? De hecho, hay gente en mi pueblo que me llama Winnie. ¿Ah, sí? Porque con 17 años fui a un programa de karaoke. Y ahí canté Winnie Houston, además de este tema. Yo tengo entendido, María Ángeles, que de una manera o de otra, tú siempre has estado vinculada a la música, ¿no? Sí. Allí en el pueblo, en el grupo de coros y danza, luego he estado en orquesta, la orquesta tránsito, era cañera. Y en coros rocieros, la verdad es que sí, siempre he estado vinculada al mundo de la música. Mira, por ahí viene Lot, curiosamente. ¿Quién, tu marido? Sí, mi marido. ¿O sí? Mírale. Espera, espera, espera. Y esas pintas que me lleva. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lot? ¿Cómo estamos? Oye, ¿te subes con nosotros a pasear por el pueblo? Sí. Venga, venga, pues súbete, con la guitarra y todo. Madre mía. Súbete y canta. Bueno, Lot, bienvenido aquí al coche de Súbete y Canta. Y yo quería aprovechar, ya que te hemos visto por ahí paseando por el pueblo y que te digo que vienes con una guitarra, os voy a poner un trocito de una canción a ver si os inspira y me la cantáis, os animáis. Vale, perfecto. Vale. Sí, venga, va. Esa rumbita buena. Buena, buena. A ver cómo iría eso. Ay, qué bien la tengo. Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como la golondrina. Y hay que darle el bebé del amor en cada esquina, amor. En cada esquina, amor. En cada esquina. Ay, madre mía, qué bonito. Qué bonito sonéis juntos y qué bonito matrimonio, qué bonito todo. ¿Trabajáis siempre juntos? Sí, hemos estado mucho tiempo cantando juntos. Entonces, bueno. En la orquesta era uno de los guitarristas de la orquesta. Ah. La química esa se crea, ¿no? Entonces, bueno. Llevamos ya 23 años él tocándome y yo cantándole. ¡Ay, qué bonito! Bueno, me ha contado. Tu mujer, yo ya sé que es de Santa Amalia. Pero tú sí eres de aquí, ¿no? ¿O tampoco? Sí, yo soy de aquí. Yo soy autóctono. Soy autóctono. Urdano, urdano. Urdano, urdano. Yo sé que a vuestro niño también le gusta mucho la música. Que le habéis inculcado ese amor. Y os voy a pedir que me lo presentéis. No sé qué os parece. A lo mejor dice, tío, qué morro, viene aquí. No, sí, falta el más al lado. ¡Qué pasa, Hernán! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno! Pero qué guapísimo vienes, Hernán. ¿Y ese caldero? Sí. ¿Es tuyo? ¿Pero sabes tocarlo? ¿Sabes tocarlo? A ver. ¡Miren! ¡Qué guapino, eh! ¡Qué salaino, eh! Hola, ¿qué tal, familia? ¿Qué tal? Sí, Daniel. ¿Cómo estáis? Yo quiero que le eches una mano a tu nuera. Quiero que juguemos con ella a qué tarareas. Os voy a explicar en qué consiste esto, ¿vale? Tienes que pensar una canción, para que sea mayormente conocida, ¿vale? Para a ver si ella suma puntos. Si lo acierta, son dos puntos que son a tu marcador, ¿vale? Cántasela a ella. Bueno, taráreasela a ella, perdón. Y a ver si la acierta. ¿Vale? Na, 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 na. ¡Bien! ¿Sí? ¿Ya? ¿Tan rápido? Un rojo clavel, un clavel, un clavel, y a la orilla de mi boca, cuide yo como a una loca, poniendo mi vida en él. Muy bien, el clavel, ¿eh? Muy bien, muy bien. De Rocío Jurado, de Rocío Jurado. Muy bien, muy bien, muy bien. Si te parece, seguimos en el coche y que venga, Hernán. ¿Tú quieres jugar con nosotros en el coche? ¿Sí? ¿Hacemos una previna con mamá? Sí. Ya, pues venga, a acompañarme, a acompañarme y a vosotros os veo luego en un ratito. Venga, que me voy para adelante. No te muevas de aquí, ¿eh? Vale. Bueno, Hernán, pues yo te he traído porque quiero que, si tú quieres, le ayudemos a mamá a conseguir puntos en una prueba, ¿vale? Entonces, vamos a poner una canción que seguro que la conoces y quiero que me digas lo que está sonando, el título. Porque la prueba esta se llama, empecemos por el principio, porque siempre ponemos los 10 primeros segundos de cada canción. Venga, esto suena así. Sí, la conozco. ¿La conoces? Las papas. Ahí va. Pero, Hernán, ¿dónde escuchas ese tipo de música? Ay, por favor, estos niños, ¿eh? ¿Dónde vamos a llegar? Es increíble, pero además, o sea... Hernán... ¿Qué velocidad? Pero si no ha sonado nada de nada, muchacho. Hernán, ¿qué la sabes? ¿De todas las canciones? ¿Te sabes todas las canciones? Es que aquí en Subite y Canta sabemos muchas cosas. ¡Agua para la seca! Bueno, bueno, pues eso. Pues esto se llama pepas, efectivamente. Muy bien, qué hermana, ¿eh? Así que son dos puntos más que consigues gracias a tu niño. Esto es increíble, de verdad. Increíble. ¿Te ha gustado el paseíno? Sí. Vale, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Como tenemos que seguir jugando con mamá, que siga cogiendo dos puntos. Vamos a dar la vueltina. Te dejo con papi y tú y yo ahora seguimos jugando, que te veo ahí. Así empezó muy bien, ¿eh? Ahora cuando dijimos que no... ¡La canción! ¿La canción? ¿Te pongo otro trocito? Venga. Venga, ahí voy. Bueno, pues después de este ratito con tu niño aquí, encantado en el coche que le ha gustado, te voy a explicar. Vamos a jugar para el coche porque es súper necesario para esto. Vamos a jugar a nuestro popurrí extremo. Aquí vas a escuchar 10 canciones. Cada una te vale un punto en positivo que subiría tu marcador, ¿vale? Y me tienes que decir quién está cantando, ¿vale? Grupo... Intérprete, ¿no? Intérprete, intérprete, correcto. Venga, la primera. Te aman las manos. Ana Belén. Ana Belén, muy bien. Vamos a ir a la segunda. Este... ¿Qué es este hombre? Bombarling. Bombarling, muy bien, muy bien. ¿Y ellos? Café Quijano. Café Quijano, fenomenal. Vamos a por otra más. Esta ya es más moderna, esta de las que le gustan a Hernán. El Daddy Yankee. El Daddy Yankee, efectivamente. Vamos a por otra más. Voy a tener amor... A los chunguitos. Carmen, Carmen, Carmen... Los chunguitos, los chunguitos, efectivamente. Más. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Manu Chao. Muy bien, Manu Chao. Más. Todo se ha ido de comer. Mecano. Mecano, muy bien. Pero ninguna sola. Ay, esta... Esto es de ahora. Romeo Santos. Muy bien, Romeo Santos. Vamos a por más. Uy, esto es de mi época. Seguridad social. Es seguridad social. Sí, es seguridad social. Muy bien, vamos a por... Muy bien, vamos a por... Oh, esta voz. U2. ¿Te aseguras? Tengo unos segundos. U2, 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 U2. U2. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. 10 puntazos. Es que esto es así. Popurridi también, perfecto. A ver si te pillamos. A ver lo que queda, a ver lo que queda. A ver si te pillamos. A ver si te pilláis. Vamos a jugar ahora a una prueba que se llama El que inventa, experimenta. ¿Vale? Te voy a poner una canción que vas a escuchar, nada, muy poquito, en inglés. En el momento en que yo la pare, tienes que seguir cantando sobre esa melodía que estará en tu cabeza, pero con una letra improvisada en español. Suena así. Look at me. I'm gonna be on a promise left. Y quiero estar hoy aquí. Cantando hoy junto a ti. Irás hoy, por favor. Y ven a bailar los dos. Muy bien. ¡Guau! Qué bueno. Oye, qué bueno. Hay los cuernitos vestidos así, de verdad. De folclórica con los cuernos arriba. Bueno, pues vamos a mover un poquito y vamos al Plaza del Pueblo, que me has dicho que me la querías enseñar. Sí, sí. En la Plaza del Pueblo, la verdad es que para mí es algo que también tengo un bonito recuerdo porque he cantado muchísimas veces con la orquesta. Vamos a dejar el coche de aquí, ¿vale? Estamos en la plaza andando. Y antes que nada, que estoy fascinado contigo, te digo que... O sea, estás haciendo una puntuación perfecta. 16 puntazos. Te veo flechada para la final. Te veo flechada. A ver qué tal. Porque nos quedan dos pruebas más a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal, lo que queda. Dani, hemos venido por aquí porque he quedado con una amiga, con Elena. Y luego ya ni siquiera subimos a la plaza, ¿vale? Vale, fenomenal, que no me la quiero perder, claro que sí. Mira, Elena. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Daniel. Encantado. ¿Cómo estás? Bien. Que me está enseñando el pueblo y me ha dicho que íbamos a ir a la plaza, pero me está explicando, ¿no? Vivimos por aquí con una amiga, ahora subimos todos juntos y tal. Sí. Así que fenomenal. Digo fenomenal porque me viene muy bien porque te voy a hacer otra prueba aprovechando que ha quedado. ¿Ah, otra prueba? Sí. Bueno, Elena. Sí, sí. Aprovechando que ha quedado con Elena. Pórtate bien, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a jugar a Esto me suena. Te explico. Aquí en la tarjeta llevo una canción, es esta, ¿vale? Bueno, pues tú le vas a leer esta letra, pero neutro, no entones nada, como el que lee una carta, ¿vale? Y me tienes que decir el título de la canción. ¿Preparada? Vale, venga. Pues Elena, cuando quieras, coge aquí la tarjeta si tú quieres, ¿vale? Y empiezas a leer ahí, hasta ahí. Ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Me suenan sobre todo las dos primeras frases. Cinco segundos que empiezan ya. Yo creo que es de los secretos, ¿no? Cuatro, título. Déjame o... Tres, dos, uno... ¡No! ¡Ay! Con lo bien que ibas, esto se llama... Era de los secretos. Era de los secretos. Y es, díselo tú, el título. Pero a tu lado. Ahí está, mira. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Son dos puntos que no subió de tu marcador, pero todavía queda una prueba final que ya que me vas a enseñar la plaza, si te parece, la hacemos allí. Perfecto. Mira, pues esta es la plaza de tu pueblo, ¿no? Esta es la plaza de Camino Morisco, la plaza de la Libertad. ¡Qué bonita! Y toda esta gente aquí, qué recibimiento, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. A ver si nos ayudan un poquito a cantar. Sí, 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 que es tu momento. Vamos aquí al centro, coge espacio que te vea bien todo el pueblo porque ha llegado tu momento estelar. Esto es la decisión del César y te juegas los tres últimos puntos, ¿vale? A ver si subimos ahí al marcador. Tienes que pensar un tema que quieras cantar, que te vayas a lucir mucho, que le pueda gustar a ellos porque son los que van a decidir si has ganado. Bueno, y por esto me hace falta un César que vamos a elegir así a bote pronto. Tú, venga. Se ha quedado un poquito ahí. Bueno, habéis quedado con el cante, ¿no? Si lo hacéis bien y os gusta, pulgar arriba y si no, pulgar abajo, ¿vale? Señorita. Me tiene que ayudar Hernán, ¿eh? Hernán, venga, toca el cantero. Es tu momento final. Vamos a ir a por esos tres puntos. En casa de Tío Vicente con tanta gente que pasará Son las mocitas del pueblo Leré que con los mozoleres quieren bailar Son las mocitas del pueblo Leré que con los mozoleres quieren bailar Tanacio no quiere sopa, no quiere sopa, quiere café Y le ha dicho la Paulina Leré que tanto gasto Leré no puede ser Y le ha dicho la Paulina Leré que tanto gasto Leré no puede ser Joder, qué bonito, a ver ¿Estáis seguros? ¿Qué hacemos? Le damos los puntos, los quitamos ¿Sí? ¡Uy! ¿Es esa que dice? ¿Esto qué? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Arriba? ¿Sí? ¡Sí! 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 Evidentemente, tres puntos más que suben a tu marcador Muchísimas gracias a todos Esperamos que os haya gustado ¿Estás contenta? Sí, contentísima He pasado una tarde espectacular y la verdad es que muy bien He disfrutado mucho Tienes en total ¡19 puntos! ¡Bien! Fenomenal Está muy bien O sea, 19 puntos Te quedas ahí muy alto en el total de nuestro ranking Yo te dejo aquí rodeado de tan buena gente de tan buenos urdanos porque vamos a seguir aquí en Gran Extremadura en Subete y Canta buscando a muchos más talentos y gente interesante que conocer en Extremadura Venga, no os lo podéis perder Esto, ¿eh? Top arriba, top arriba Top arriba, fenomenal Muchas gracias por venir a la lucha ¡A vosotros! ¡Y más que vendremos! ¡Y más!